... Comenzamos con el desarrollo de las informaciones, contarles que el juez tercero del Tribunal de Sentencia envió al Centro de Orientación Femenina de Obrajes a una mujer acusada de estafa a 80 personas en todo el país. Ella es Sandra Valverde Orellana, sale de oficinas judiciales directo a la cárcel de mujeres en Obrajes, ya que un juez determinó su detención preventiva en un recinto penitenciario al encontrar elementos suficientes de obstaculización y posible fuga por los cargos que pesan sobre ella. Múltiple estafa. Que actúa junto con Mónica Casís velando que es prófuga, se presume que está en Estados Unidos. La sospechosa pedía grandes cantidades de dinero que superaban los miles de dólares con la promesa de inversiones financieras que les podrían hacer ganar mucho más dinero del que habían invertido. Bajaban diciendo que hacían inversiones, licitaciones públicas donde ellas adquirían material para ventas en la Universidad Tomás de Aquino de Potosí. ¿Y cuánto le dio usted? 86 mil 500 dólares. ¿Hace cuánto tiempo? Hace más de dos años. Ya sea en universidades o en empresas estatales, la presunta estafadora mentía y aseguraba tener contactos en todo y con todo, logrando que sus víctimas le crean. A mi cliente le han estafado 38 mil dólares. ¿De hecho, me dijo, ¿qué pretexto? Precisamente para que ella haga una inversión de dinero, que iban a tener un exocio con el Estado, que iban a comprar computadoras y que a través de eso iban a poder acceder a grandes ganancias. Mientras más invertías, más ganancias recibías, lo cual es falso. Todas estas personas han sido estafadas. El abogado defensor de la sindicada aseguró que apelará la determinación judicial. Pero aquí lo importante es que esto es materia civil, no es materia penal. Son contratos de inversión. Se sabe que desde el interior del país van llegando más personas, presuntas víctimas de esta mujer, que se sumarán a la querella contra la sospechosa.